El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través de sus tres fuerzas, esto es, Armada de República Dominicana, Ejército y Fuerza Aérea, Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica, han puesto en marcha, desde la madrugada de hoy, la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Más de 400 efectivos, unidades marítimas, aéreas y terrestres, coordinados por 47 fiscales, ejecutaron 37 órdenes de allanamiento de manera simultánea para capturar a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, que, de acuerdo a las evidencias, se le confiscó en territorio dominicano aproximadamente dos toneladas de cocaína y habría movilizado otros grandes caramentos de drogas desde Sudamérica, República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros. Desde hace varios meses, se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal, dedicada además al sicariato, cobro compulsivo y levado de activos, identificando como uno de sus cabecillas al imputado por narcotráfico, Rafael Hinoa Santana, el cojo, pocho o el don, y a uno de sus socios, identificado como Isidoro Rostestán Clase, el men, ambos detenidos durante la operación. Se comprobó que Hinoa Santana tenía nexo con el colombiano Juan Carlos López Macías, alias El Sobrino, quien era el cabecilla de una organización de narcotráfico internacional vinculada a organizaciones criminales de colombianos y mexicanos. El despliegue va a comenzar a partir de las 8 y media del arroyo de la noche. ... ... Suelten ustedes, cambien suelten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!